¡Hola! ¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que como ya le dieron en el título El día de hoy vamos a ir a uno de los tantos outlet que tiene por lo menos aquí Lima Es uno que queda por Lurín Así que tenemos un trayecto un poquito largo Van a ser la una, así que no sé a qué hora vamos a llegar Ahorita vamos a recoger a Elizabeth y ella nos va a dar una definición más clara de lo que es un outlet Pero yo más o menos se puede explicar lo que yo entiendo como tal Es un lugar en donde llevan prendas, donde solamente les quedan a veces una talla, a veces que no son de temporada Y ahí las puedes encontrar a mucho menos precio de lo que costaba O sea, por ejemplo, a veces podemos encontrar prendas que en su inicio estaban 200, pero ahora están 99 soles Una cosa así, vamos a ver si realmente vale la pena estos supermercados, estas tiendas, estos outlets Hombre, también se hacen como cientos comerciales de diferentes tienditas que son outlets Exacto, que es a donde vamos a ir, es un outlet gigante que tiene varias marcas Y vamos a ver si realmente valen la pena o termina siendo como otro centro comercial Claro, o sea, si, que hay la diferencia de precios o lo puedes comprar al mismo precio allá O sea, o en la misma tienda de donde estés, pues no Otra cosa, en esa semana me pasó que me quería comprar un short y no lo pude comprar en la tienda que lo vi Y me dijeron, ya hemos mandado todo lo que ya pasó de temporada porque ya estamos invierno al outlet Y yo como que, Dios Como les dije, ahí vas a encontrar prendas de la estación que ya no le corresponde Por ejemplo, aquí ahorita estamos en invierno Y acá ahorita lo que las tiendas van a sacar son abrigo, polos, buzos, casacas, entre más Entonces, a los outlets mandan cosas que ya no están en temporada O, como les dije, prendas únicas que ya solamente quedan o prendas muy pequeñas o prendas muy grandes Así que acompáñenos primero a recoger a Eli Y de ahí nos vamos al outlet de Lurín ¡Vamos! Ya recogimos a Eli y aquí está Y Eli, por favor, definenos outlet Bueno, lo que yo creo que es un outlet es que es un centro comercial que tiene diferentes tiendas Que ya tienen productos en liquidación Ya sea de temporadas pasadas o ya sea por alguna oferta en especial, ¿no? Algunos outlets respetan la oferta no necesariamente teniendo productos de temporadas pasadas Sino que de temporadas actuales pero te dicen compra un par de zapatillas y el segundo par llévatelo a 50% de descuento Una cosa así, ¿no? Ok, ya tenemos una definición más clara de lo que es un outlet Así que ahorita nos estamos dirigiendo ¿A dónde, Elizabeth? Espérame, me has dejado con la duda Quiero poner en Google que es un outlet Outlet, tienda en la que se venden productos de una o más marcas que están fuera de temporada o tienen alguna tara, o sea, oferta Por lo que son más baratos Ya entendido y sabemos lo que es la definición de un outlet Ahora, Eli, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer allá específicamente? Mira, nosotros vamos a ir ahorita al outlet de Lurín Que creo que es uno de los centros comerciales netamente de outlet más grande que tiene Lima, por lo menos Vamos a ver si vale la pena, ¿no? Vamos a ver si vale la pena el trayecto, si vale la pena ir hasta Lurín para buscar productos a menor precio Así que hoy en día que más buscamos la economía Vamos a ver si realmente vale la pena este outlet que también está en el medio de la carretera Por ejemplo ¿Por qué lo que hay? Ahorita que estamos entrando al invierno, más que nada lo que podemos encontrar en el outlet van a ser shorts, gorros de verano, ropas de baño y cosas así Pero muchas veces las personas cuando viajan a un país donde ahora el clima está en verano También les puede servir para que encuentren ropa de la temporada a la que van a viajar Y a menor precio, ¿no? Eso es un super hack, así que ahorita nos estamos yendo para allá Acompáñennos en esta aventura loquilla locota que es yendo al outlet de Lurín ¡Vamos! Bien chicos, ya llegamos ahí en outlet, el lugar es abierto, es amplio, también otro dato importante es que es pet friendly Así que vamos a ingresar para poder ver las ofertas También hay comida Hemos venido un jueves, ya casi las 2 de la tarde Pero vamos a ver qué tal los precios y algunas ofertas ¿No? A lo que hemos venido, a lo que hemos venido Así que... Vamos a esperar todo Yo quiero ofertas Eso y que me paguen Vamos Qué graciosa es esta chica Debería ser youtuber Una de las ventajas es que el lugar está vacío O sea, hemos venido a la hora que les dije casi a las 2 Y el lugar, como ven, no está tan lleno Está para nosotros solos Si yo quisiera ahorita me puedo poner a bailar y nadie me va a ver Eli, ¿puedes por favor tirarte un paso? ¿Qué? Tírate un paso Pero escúchame, creo que... Oh, está bailando una marinera, una rica marinera Dale, dale, toma, toma, dame, 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 toma, toma ¿Te toca a David? Por favor Oh, ¿David está bailando el paso de irlandés? Es el paso de irlandés con marinera A ver, a ver con qué me sorprende A ver Son 5 soles Oh, ya me lo quedé Ariadna, ¿cuál es la primera tienda que vamos a visitar? Vamos a visitar primero a Adidas Porque Adidas también había visto una casaca Entonces vamos primero a ver si es que uno está y dos a cuánto está Vámonos Con todas las cosas que estamos viendo Justo encontramos la casaca de Eli que quiere Pero la hemos encontrado en L y M Así que ahorita Eli le voy a preguntar ¿Puedes ver por favor el precio de Adidas y sacarlo? El precio es de $549 Pero sale $439 O sea, de $90 Eli se va a probar Yo había visto por internet, por la web Había visto este modelo de casaca Que a mí me gustó mucho Porque a veces estoy así con frío Pobrecita Y la ñaña no, a mí no me abriga Ah, pobrecita Entonces pueden ver acá De $550 a $439 O sea, $110 de descuento Ustedes son unos genios Ustedes en su matemática ya sabrán qué porcentaje es La verdad es que a mí en lo personal sí me gusta bastante Creo que me la voy a llevar Porque por dentro tiene bolsillos Tiene este material que es como térmico ¿Puedes modelarnos, Ana, ahorita que te la pongas? Esta es la L Puede que me quede un poco grande Ah, comprendo Ahí hay una S Estamos viendo que hay bastantes modelos Y tallas, o sea Yo pensé que iban a haber tallas S Pero hay tallas de XLL Por ejemplo, esta casaca que está aquí Me está haciendo ojitos Y también está con el 30% de descuento De $499 a $349 Gracias, Eli, porque me la vas a comprar Ah, te quedo un poco grande Vamos a ver una M M porque es una mierda Bueno, acá abajo en los comentarios Si me la pongo o no me la pongo Me la compro o no me la compro No me la compro Arianna, ¿qué estás haciendo? Estoy yendo probándome esta de aquí En serio, solamente es para el video Creo que es Creo que es una que yo la compra Uy, falta clase Módelame, módelame No tiene tanto descuento De $349 a $279 O sea que tiene $70 de descuento Mamacita Ey, ey ¿Tú hiciste los pasos de Shakira? En la última Eli, ahora falta el tuyo Porque este es el video, claro Y falta el mía, ¿no? Claro, claro, claro ¿Qué? Mira, si no encontrara la casaca o no me gustara como me queda He visto también que hay una tienda North Face Así que también podríamos ir a ver, ¿no David? Claro, claro Podemos ir a ver de alguna casita A ver mi video ¿Tú sabes, Pilar? David, ¿quién crees que le enseñó a posar a Natalie Vertis en el Festival de Cannes? ¿Variado? Sí, claro Vale recalcar de que acá no solamente está Adidas, sino también está Reebok Y puedes encontrar colecciones que tú crees que ya no hay más Que te perdiste la oportunidad de comprarlas en tiendas Como por ejemplo, estas zapatillas de Día de los Muertos Las zapatillas de Kung Fu Panda Oye, qué paja Qué chévere Que no tenía zapatillas Para este torneo que va a participar Bien, chicos Ya terminamos de hacer nuestras compras Hemos salido un poco a gusto Son 50-50 porque Ellie no se pudo comprar la casaca No, la verdad es que al final me la dieron a probar Y no sentía que me quedaba bien Entonces voy a ver si puedo encontrar otras opciones, ¿no? Como ustedes ven, el lugar es pet friendly Y además hay familias que están aquí con sus hijitos y todo eso O sea, está tranquilo el ambiente ahorita Ahorita vamos a ir a ver si compramos un bote Porque vamos a ir a una guanada de nuevo a hacer el canotaje Canotaje, sí Vamos a comprar un bote ¿Un bote? ¿Dónde empiezan a ponerlo, ah? En mi cabeza Como un dato adicional, también tienen esta tienda Recuerden que este outlet está camino al sur Así que tienen acá como tablitas Tienen botecitos Como para remar tranquilo en el agua, pues, ¿no? Yo voy a comprar uno y lo voy a poner como colchón también También hay colchones, ¿eh? ¿Qué? Rosé Como vieron hace poco que íbamos a entrar esta... Bueno, sí entramos, no nos dejaron grabar Pero encontramos un cubre cama que, bueno, yo no necesito cubre camas Necesito... no, cubre camas no Sábanas Eran sábanas y edredones, creo Pero lo que yo necesito son cubre camas Así que no había Pero bueno De todas maneras no estaban tan baratos, ¿no? No, de todas maneras no estaba tan barato Así sea con descuento Porque era un aproximado de 280, 300 soles por ahí O sea, un poquito caro, ¿eh? Para tener descuento y todo Para tener descuento y todo Así que ahorita vamos a ir a ver otras tiendas Y vamos a ir viendo algo que nos pueda gustar o ver para el canal También hemos entrado a la tienda de Aero Yo sé que hay muchas personas que son fan de la marca Y casi toda la tienda está con por lo menos 30% de descuento Por ejemplo, nos pasaron la voz de que estas poleras O sea, acá dice 139 soles Pero falta aplicarle el 30% Que termina saliendo algo de 95, 97, algo así nos dijeron Por acá tenemos también como pantalones de buzo Que le terminan saliendo algo de 69 soles Ya con el descuento Porque en la etiqueta dice 99 Pero falta todavía agregarle el 30% de descuento Así que es otra opción que hay dentro del outlet También hay pantalones de buzo, poleras, short, ropa interior Pijamas, cojines, almohadas Hay como que de todo un poco Y toda la tienda, casi toda la tienda Está con por lo menos 30% de descuento Venga la doble de Lurín Aero 87 Los esperamos Cárate en la boca, cabrejos Disculpa, ¿tú eres un maniquí? Mamás ¿Qué? También chicos, como pueden ver Estamos caminando, caminando, caminando La verdad es que la variedad de tiendas es amplia Si encuentras variedad Una vez cuando ve los outlets Tiene miedo de que vaya a encontrar pocas cosas Y la verdad es que no Porque hasta ahorita Las tiendas a las que nos hemos metido Están bastantes variadas Tienen tanto productos de liquidación Como productos de temporada Y nada, ya vieron también En el camino nos hemos encontrado algunos perritos Y el ambiente la verdad es que es bastante agradable Es amplio Y los precios, ni qué decir, ¿no? Porque con lo que pagarían Uno tiene que buscar así la economía Ya, grábame ya Tenemos que venir a Castellulín para poder comprar Si bien es cierto Hay bastantes marcas que están en sales Hay algunos que están en 50% Otros que están en 30% Y bueno, depende mucho de la prenda La cual pueda estar en oferta Otro punto Hay tiendas que sí se les ve el precio Como un polo de adidas Que estaba a 100 soles A 66 soles Es como que una ganguita escondida Porque sabemos De que por lo general Estas marcas Sus polos muchas veces No bajan de 99 o de 100 para arriba Como también hay otras Que aún con el precio cómodo Aún sigue siendo caro En este caso Las sábanas Todo lo que es edredón También es un poco caro Por lo mismo que usan No sé cuántos hilos No sé cuánto es Entonces eso es lo que varía Ya, eso es a criterio de cada uno Claro está Igual si eres fan de la marca Recuerda que acá por lo menos Están los precios bajos Así que vamos ahorita A visitar otra tienda Vamos a ir a Big Head Así que vamos de una vez Vámonos Vámonos Bueno, parece que esta tienda Dicen que tiene también el 50% Así que vamos a ver Si es que podemos grabar De lo contrario Nada más podemos Tener que comentar Bien chicos Hemos entrado a la tienda Big Head Aquí David se quería ver unos shorts Porque la tienda A la cual nosotros fuimos A un inicio Nos dijeron De que ya habían mandado Sus shorts a este outlet Entonces ahorita David Está viendo si es que hay Por lo menos de su talla Pero podemos ver Que hay bastantes descuentos Y no solamente el 50% Sino que también hay cosas Que están al 60% Y también hay bastante descuento En calzado Así que si ustedes vienen por acá Y son un fan de la marca Ya pueden ver De que hay bastantes descuentos Y hay también Para todos los gustos Hay poleras Hay shorts Hay medias Hay calzado Polos Tablas de surf Tablas de skate Muy variadas Lo chévere es que Esta es otra tienda En la que podemos ver variedad No solamente ropa Sino también Y estamos viendo Otro tipo de públicos Que les gusta de repente Lo que es el surf Porque tenemos tablas A los que les gusta el skate Porque tenemos también Tablas de skate Y nada Vamos a ver si Davidcito Carita de Ángel Consigue sus shorts ¿David vas a conseguir tu short? ¿O todavía está? No hay Oh pobrecito No está el short Como hemos podido ver O sea Si hay uno que otro modelo Pero tampoco es que Tú vengas y ibas Wow Hay esos modelos Que también hay allá Pero es que Siento que hay pocos modelos Y las tallas Y las tallas también son Como que no sé Pues 45 43 No pues Aquí personalmente Siento que si hay cosas Que realmente la gente No compró en las tiendas Y lo han mandado acá El mejor contraste Es la tienda de Adidas Incluso acá El personal como que No te ayuda No encuentras a nadie Que te pueda orientar Con el tema de las tallas Simplemente siento Que la tienda Nike Del outlet Si la contrastamos con Adidas Que podría ser Como que su competidor Siento que la diferencia Es abismal Siendo Adidas mejor ¿No? En el tema del outlet Pero lamentablemente Es lo que hay La verdad es que Ya explayándome un poco más En el comentario Que hice hace un rato Ya afuera Más tranquilo Sin tanta bulla Porque de verdad La música estaba bastante alta Si es como que Un tanto decepcionante El Nike Que hay en el outlet Más que nada Por cómo está organizado Por dentro ¿Saben? El gran contraste Que lo voy a dar Es con Adidas Que es su competidor Y en Adidas El personal es muy amable Constantemente Están como que Asediándote A preguntarte Si necesitas algo Si te pueden ayudar Con una marca Acá lo único Que encontramos Fue a todo el grupo De trabajadores En la computadora Escuchando música Cantando Saltando Y no tiene nada de malo Pero a veces Cuando necesitas ayuda Y volteas Y no encuentras a nadie Es un poco estresante Estar yéndote A preguntar Y que te respondan Como si estuvieras Interrumpiendo su momento Traté de buscar Algunas zapatillas Porque a mí me gusta Mucho la marca Y donde decía Zapatillas de fútbol Habían zapatillas urbanas Y cuando me metí A la zona Donde decía urbano Estaba todo lleno de chimpunes No hay una organización Y creo que de todas las tiendas Hasta ahorita Es la única tienda Que me ha dado Como ese rechazo de Chicos, ¿saben qué? Vamos mejor Porque sientes Como si estuvieras entrando Estorbar Eso es lo que yo he sentido Bueno, la verdad es que El tema de la desorganización Si bien es cierto Acá vienen productos Que ya no están en temporada O productos Que las tallas están O sea, o muy grandes Si nadie las quiere Y las vienen a poner acá Por lo mismo Que es como que Lo que no sale Probablemente debería tener Un orden, ¿no? No es que se vea Realmente un desorden De que realmente Ahí están Las cosas que la gente No compra O lo último que se quedó Porque se ve desordenado No se ve bien Pues estéticamente Las cosas entran por los ojos Y más cuando es ropa O alguna cosa Que te quieras comprar Pero bueno Vamos a pasar ahora A la siguiente tienda Si es que podemos grabar Si no, ahí vemos Qué más podemos enseñarles Pero ya vieron De que sí Hay un montón de cosas Hay GMO Hay Rhymes Hay Cross Hay Knife Hay Adidas Hay Gap Banana Republic The North Face Hay un montón de marcas En las cuales Puedes venir acá Y poder encontrar Una ganguita ¡Vamos! Bien chicos Eli ya eligió una casaca Y ahorita ya Ya se la está probando Hay bastante variedad En esta tienda Porque no solamente Es Norfolk Sino que también Tú creías De que yo me estaba Yendo a probar Pero tú estabas acá Aprovechando el momento Para hacer tu reality show Te lo digo De la manera más sincera A mí no me parece Bueno Yo estaba diciendo De que esta tienda Es recontra variada Porque no solamente Tiene una marca Sino que son como Seis marcas en una Entre ellas Está de Norfolk Que está Gap Kipling Costumo Y entre otras También hay zapatillas Y Eli ahorita Se va a probar Estas de aquí Que son de Norfolk La verdad es que Para mí son muy bonitas Así que vamos a ver Si Eli se lleva alguna Y la señorita Que nos está ayudando Que la verdad es que Sin pedirle ayuda Vino a ayudarnos Me pasó el dato De que esta casaca Está al 50% de descuento ¡Ahhh! Qué aprecio Ojalá me quede bien Pues no Está al 50% Hay cosas que están Al 50, 40, 30% De descuento Así que si ya saben Si es que se vienen por acá Pásense por la tienda Porque hay bastantes descuentos Eli ya se De las dos casacas Que se probó Las dos se va a llevar Y ahorita la señorita Le está bajando Otro modelo más Porque a Eli Se le ha ido el ojo ¿No? Regálanos pues Eli algo Algunas de las que te has puesto El helado al menos David con mucho gusto Cuando me paguen Chimito un helado Mejor cómpratelo tú David Bien chicos Ya terminamos Nuestro paso Por el outlet La verdad es que no pensábamos Comprar Eli por favor No muestres Ya no quiero ver Me duele el ojo Lo que para mí Ha sido uno de los mejores descuentos Ha sido una casaca North Face A 170 soles Que por lo general Esas casacas Que están 500 soles Y hasta más Para las personas Que no saben La marca North Face Una de las marcas más caras O sea Hay muchísimos más ya Pero por lo menos En casacas Es una de las más caras Porque de verdad Tiene una tecnología muy buena De calentamiento Mientras cae la lluvia Y todo eso Es una barbaridad Por lo que estás pagando Es por una tecnología En el que las casacas Son delgadas Pero abrigan bastante Yo siento que en esta tienda Hemos encontrado Muy buenos descuentos Si la verdad Es que Eli encontró Una casaca Que estaba al 50% De descuento Lo pueden ver en el video Y hemos estado encontrando Cosas de 30 Cosas de 20 Cosas hasta de 40 Y bueno Lo más más Fue lo de 50 Que fue la casaca de ella Como pueden ver Hay bastantes tiendas Nosotros hemos podido Dar recorrido Nomás algunas Porque otras No nos dejan grabar Y bueno Están en todo su derecho Te respetas Así que nosotros Hemos podido entrar A las que hemos podido Si ustedes vienen para acá Díganos Que tiendas han visitado O que tiendas Les gustaría que nosotros Visitemos también hay Para mirar La pregunta es ¿Dirían que vale la pena Venir al aule? Si Porque hay cosas Que están escondidas Que si valen la pena Como la casaca Que te has comprado Yo pensé que ibas a decir Como tu cuello Pero bueno chicos La verdad Es que este sido el video de hoy Así que no te olvides De comentar Suscribirte Darle me gusta Y activar la campanita Para que cada vez Que nosotros subamos un video Se te avise ¿Te has quedado sin plata Y que no quieres hablar? ¿Estas cuentas cuentas Las has sacado? ¿Cuantas cuentas Las he pagado Con la tarjeta del canal?